¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión les traigo este chingosísimo multi-informativo Chismosón con las noticias más importantes del Cine Geek Internacional Y que tenemos, que sí, que Warner sigue buscando a su... Iba a decir, sí, Batichica, sí, está bien, Batgirl La sigan buscando entre distintas actrices Les voy a comentar cómo está la historia de esto Y ya tienen una favorita, que aquí la están viendo Me imagino que ya sabrán quién es Y voy a comentarles cómo está el business Y bueno, sobre lo que se veía venir No sabíamos si iba a pasar, pero sucedió Y al parecer China ha baneado Estas dos películas de Marvel Studios Sí, de Disney Es decir, Shang-Chi y Eternas Les voy a contar el chisme De por qué ya está confirmado que están baneadas Les voy a decir, ¿no? Y bueno, que sí, hemos hablado últimamente mucho De la señorita Brie Larson Pero pues sigue dando de qué hablar Y es que su actitud pues sigue, ¿no? Estando igual No la justifico tampoco, ni la culpo Pero ya está buscando chamba O sea, todavía no le dan cuello Todavía está grabando Apenas van a empezar a grabar Marvels Y ya está buscando chamba de superhéroe en otro lado Les voy a contar el chisme Está muy interesante No me extraña de ella, debo decirlo Así que está muy buena la info Así que vamos a comenzarle Entonces, con el chismosón Vámosle, sí Como sabrán Warner Desde hace tiempo Está buscando a la actriz Que puede interpretar a Batgirl O como la conocemos a nuestro rancho Batichica Chingos, ese es mi nombre Batichica, ¿no? Pero bueno, esto En la nueva era de proyectos de la compañía Si esto ya no tiene nada que ver con Snyder Y esto Esto es totalmente la señorita Stephen Wolf ¿Cómo se llama la jefa? Siempre le cambia el nombre Y al señor Walter Hamada Los cuales Están buscando que sus proyectos sean mucho Más inclusivos Yo dije, madre santa, ¿no? Van a querer a una chica negra o afroamericana Para el papel Pero no Van a seguir con el concepto básico Pero sí va a ser inclusiva Porque así Batgirl Siempre ha sido inclusiva Porque así Señores Les van Les va Le va a gustar las chicas A esta Batichica O sea, por eso es inclusiva Sí, va a ser Va a ser Está bien Digo, está bien Es inclusiva en ese modo Pero bueno Este proyecto de hecho lleva años Planeándose Yo creo que por lo menos unos 4 o 5 De la mano de Walter Hamada Porque él es el que está encargado de estos proyectos También hizo Shazam Está encargado ahorita de Black Adam Y otras cosas más Y este también está de la mano de este güey Y había puesto a su compa Josh Whedon Pero salió la polémica De que este cabrón amenazó a A Gal Gadot Y salió todo esto Y ándale pues Que Terminó abandonando el proyecto Y ahorita está como en la lista negra Y bueno Ahora Están queriendo mejor poner A una directora mujer Que esto ya lo hicieron en Beers of Prey ¿Recuerdan? Remember? Pues ándale pues Que Después la directora salió a cajarse Pero bueno Ya Fue un super bodriosazo Cabrón Beers of Prey Y en este caso Pues están tratando de buscar también ahora Una directora mujer Todavía No sabemos candidatas Ni nada de esto Pero esa es la idea Que ahora sea una directora mujer Para el proyecto Ya ven que ahora tiene que ser Todo super mega inclusivo Hasta directores Este Mujeres O negros Pero bueno Esa es la onda Que está pasando ahorita ¿No? Pero en fin Total Sonaron muchos nombres Para interpretar al personaje Este De Barbara Gordon La primera Fue Silent Woodley Que si la ubicarán Ella Es la que Hizo detergente Wey Divergente Detergente Todas las películas malísimas Que a mi no me gustan Y de hecho tiene bastante Ya varios años Por lo menos unos 3 años Que yo no la veo ni madres ¿No? En nada Es hija de papi ¿No? O sea Es millonaria ¿No? Y bueno Está intentando revivir su carrera Y bueno Hizo casting Para este proyecto Y parece que no le terminó De gustar a Warner O no les llegaron al precio Porque Ella Esta chica Consiguió sus papeles No por Senton Power No Sino porque papi Tiene dinero Y compró Pues a varias personas O muchas Supongo Para que ellas subieran su carrera Porque Pues así Llego así Que digas Wow Que mega talentosísima Es ¿No? Pues no Siempre era como un clon Barato de Jennifer Lawrence Muy muy parecido En su Una copia En su manera de actuar Muy parecido a Jennifer Lawrence ¿No? Lo cual también lo que es que es muy buena idea Pero bueno Total A Warner no le gustó Dijo No sabes que No Vamos a seguir buscando Te llamamos ¿No? Así como cuando te metas la chingada Es eso es Es una descripción ¿No? Cuando vas a pedir chamba Total Después sonó Ni más ni menos Que Daisy Ridley Conocida por ser Rey En las recientes entregas de Star Wars Que bueno No a todo el mundo le gustan Pero bueno Esta actriz De Londres Que la verdad Es como No me parece tampoco Como que la mejor actriz del mundo Tampoco es como que La belleza más grande del mundo Pero Pero pues Le sigan buscando ¿No? Esta fue del agrado De hecho de la compañía Si les gustó Su manera de interpretar Creo que si le va el personaje Pero Un gran problema La petición económica Siempre esta mujer Pide mucho dinero Siempre Recuerda que cuando le ofrecieron Tomb Raider Dijo Que haría 20 millones No mames Lo que cuesta la película ¿No? Entonces en este caso Sucede lo mismo Ella pide mucho Y tiene muy poca carrera Tiene De hecho No tiene gran cosa ¿Qué ha hecho? Star Wars Y de repente ¿Qué hizo después? Esa película horrible De Kyle's Walking ¿No? Con Con este Con Spider-Man Con Tom Holland Y de ahí Pues dos o tres Piterillas Ahí chafas ¿No? Pero no tiene un nombre O un renombre Tan grande Solo que diga Ay si estuve en Star Wars ¿No? Como para querer cobrar Tanto dinero Se dice que quieren 15 millones Se me hace mucho Debo decirlo Para una actriz que Pues en si no tiene Una carrera muy sólida Que digamos ¿No? Pero bueno Tras esto nos enteramos Que estaban considerando A Miri Bobby Brown Wey Si Eleven Wey Para el papel Once pues Para que me entiendan Para el papel De Bratichica Le ofrecieron una buena Cantidad de dinero ¿Por qué? Porque esta Actriz es reconocida Ha salido en Godzilla En Nona Holmes En muchas cosas más Y en Stranger Things Evidentemente Entonces ahora sí que Es reconocida Y bueno La compañía lo sabía Y dijo Bueno sabes que nos gustas Para ser el personaje Le ofrecieron un multicontrato Le ofrecieron una buena Cantidad de dinero No sé cuánto habrá sido Pero sí le ofrecieron Buena cantidad Pero a la actriz No se convenció Porque tiene un manager Que es el asesor de ella Y no sé si Creo que es familiar O algo así No sé qué es de ella Y le dijo Sabes que no No te conviene Mejor vámonos con Marvel Porque estos güeyes Están rependejos No es cierto Prácticamente es lo que dijo Y sí en serio Y dijo Ella la entrevistaron Y dijo No mejor me voy a ir Con Marvel Y donde parece Que ya firmó Digo esto todavía No está anunciado Ni está dicho Ni nada Pero son rumores Pero cuando son rumores De esta índole De firmas Y ese tipo de cosas Son un poquito más fáciles De creer Porque pues vienen De los mismos cercanos Los mismos managers A veces filtran Esta información De proyectos Porque ayuda mucho A alimentar El interés Por su Este Por su contratado Por su representado Entonces a veces Ellos mismos filtran Información Para que el otro estudio Se pelee Y lo ofrezca más En serio Sí Así de sucio es Y creo que hicieron Esto con ella Entonces Warner Ofrecía más dinero Marvel dijo Ni madres No la van a ganar Y la creemos acá Y Marvel terminó Firmándola con una buena Cantidad de dinero Entonces acá se quedó La chingada Entonces Batichica Con ella ya se descartó Totalmente ¿Ok? Pero bueno Ahora la novedad Es que Warner Estaría considerando A la actriz Anja Taylor-Joy Sí La piruetísima Está súper guapa Y muy talentosa Para el personaje Esto también Por la buena carrera Que lleva la actriz Que debo decir Que va a ser impecable Y bueno También por su prueba De casting Que este video Me encantaría verlo Solo me han contado Cómo está Y ella hizo casting Para esta película De Mad Max Furiosa Y dicen que lo hizo Impecable Ella va a ser La protagonista Va a representar A Furiosa más joven ¿No? Y que está Poca madre Su interpretación Y que estuvo Chingosísima Y que brincó Del pinche carro Y todo Y de una manera Súper súper convincente Entonces fue así de No mames O sea Ella es perfecta Para Batichica O sea Ven este video Que tienen de demo Para De la interpretación Para esta película Y dicen No Pues ella está perfecta Para hacer Batichica Ese proyecto De Mad Max Va a grabar El año que viene Pero después Que acaba ese proyecto Que haga este ¿No? Esa es la idea De la compañía Al parecer Pero bueno Todo indica Que desde hace tiempo Los mismos También fans De la actriz Ya la habían propuesto Para el personaje ¿No? Y es que Sin duda Creo que le va de maravilla También debo coincidir Le va súper bien Por lo cual La nueva gente De Warner Estos güeyes Que ya ven Que son súper listillos Pues seguían El consejo Del público Y dijeron A ver Si ellos lo están poniendo Vamos a checar Checan esto Ven su actuación Ven su interpretación Porque no le habían Puesto un ojo encima Y bueno Efectivamente Sería perfecta Para el papel Lo notaron hasta ahorita ¿No? Siempre los fans Muchas veces los fans Tienen unas ideas Muy geniales No más que Los estudios Son rejegos Al querer tomar La decisión Que ya propusieron Otros Sin podérsele Adjudicar ellos mismos Por eso Casi nunca Aceptan Fan castings Aunque sean buenos Porque no se los Puedan acreditar Ellos ¿Entienden? Entonces a veces Si quieres una actriz O un actor Que esté en un proyecto Mejor no le lo pongas Cabrón Porque no lo van a agarrar Así son de mamones En este caso Como estos Están desesperados Y ya buscaron Por todas partes Cabrón Pues ahora sí Que creo que es la indicada Debo decirlo Aparte Mira Se ve preciosa Tiene unos ojazos Así como de Como de De guachinango Cabrón Tiene unos ojos Muy grandes Debo decirlo Y eso es la ventana Del alma Y sigue que está Súper loca Porque sus ojos Son loquísimos Yo sé que está Loca, loca Pero me encanta Me encanta que Que es así ella Total se dice Que ya le habrían ofrecido El personaje A la actriz A Ana Taylor Joy Pero bueno Estarían en negociaciones Porque también está Muy ocupada Debo decirlo Tiene un chingo de propuestas Todo el mundo quiere Trabajar con ella Todo el mundo la quiere También la quería Disney Para Para regresar a Marvel Y para Un proyecto de Alien La querían La querían poner a ella A un proyecto de Alien Lo cual le iría perfecto También debo decirlo Y Se están peleando Entonces ahorita Estos weyes están otra vez Como la situación De Millie Bobby Brown Marvel se quiere llevar A todos wey Absolutamente todos los chidos Y ella Ya había salido Recuerden The New Mutants Como Como Magic Y Pero pues Disney desechó Ese proyecto Lo hizo fracasar A propósito Para Poder después utilizar Esta actriz Es lo que estaban haciendo Pero ahora que se están Interesando todos los de Warner Pues ahora si están en chinga En todos los dos El mundo sabe que es muy talentosa Se está volviendo muy popular Y bueno Tiene un montón de propuestas Entonces ahora si que Tienes que firmarla ya Por eso ya están hablando Desde ahorita con ella Aunque el proyecto No se vaya a realizar Quizás sino hasta finales O mediados del 2022 Pero pues esto ya lo tienes que amarrar Porque si no Se va a ir Señores Se va Pero bueno Todo indica Que ella sería la favorita De la lista Pero aún siguen considerando A pasadas actrices Todavía pudiera ser Esta Rey Puede ser Y ese Warner Cree que esta versión De Batman inclusiva Porque es un Batman inclusivo Si eres mujer Puede funcionar muy bien De hecho Los equivocan ¿Por qué? Solo hemos tenido Una versión live action De Batichica Bueno Si contamos La de la serie De los 60 Serían dos Pero esa no fue televisión Era Bueno No fue película Fue televisión Tenemos una versión En película La cual está Piterísima Que terrible La versión que hizo Esta mujer ¿Cómo se llama? Este Ay La de Clules Aquí la están viendo ¿Cómo se llama? Alicia Silverstone Horrible Cabrón La pinche Batimoto Y luego En ese tiempo Le dio por engordar O sea Siempre era un pinche palito De nardo Y de repente Cuando hacen esta película Le entró los lonches Y no mames No le cerraba el traje Tuvieron que usar Un cabrón con peluca En la moto Porque no se podía subir Es terrible Acabé mi reseña De Batman y Robin Hasta aquí en el canal Para que se arregle un rato Pero En este caso Estuvo terrible Entonces merecemos Una versión digna Y claro que funcionaría Eso es evidente Pero bueno ¿Ustedes qué opinan? Les gustaría Que fuera Anya Taylor Joy La elegida Con Anya Taylor Joy Les gustaría Con Anya Taylor Joy Pues obviamente Pero bueno Les gustaría Que fuera la elegida Yo Yo digo Que sería Un gran casting Sería perfecta Pero Que le paguen Su billete No sé Cuánto Está pidiendo Anya Taylor Joy Pero Pues yo creo Que por lo menos Deben ser unos 15 millones Si yo fuera Ella no cobraría menos ¿No? ¿Qué otra actriz Les gustaría pagar el papel? Híjole Híjole Es que Es tan perfecto Su casting De ella Que Que me va difícil Esta Rey Esta mujer No me parece tan mal Tampoco Pero No sé Como que de repente Me parece como que Su rostro muy Muy como inexpresivo Y el de Anya Taylor Joy es todo lo contrario ¿No? Es como Ella sí Sí transmite Con el rostro Y es muy buena Y se mete siempre A sus personajes A estar loquísima Porque los locos O las locas Casi siempre Son los que tienen Esa capacidad Interpretativa Súper cabrona Porque pueden Meterse al personaje ¿No? Están locos Pero bueno Ya veremos Ustedes díganme ¿Cuál es su favorita? Estas son las que Se saben Más recientes No creo que haya más Ya descartamos A Millie Boy Entonces ahora sí que Que no me gustaba Debo decirlo para esto Creo que ya le va Mucho mejor Está muy piratísima Está muy guapísima Está muy talentelosísima Creo que está mejor Pero ustedes díganme Su opinión Y le pasemos Al siguiente chisme Como saben Marvel Ha estado intentando Meterse con mucha Más fuerza en China Pero le fue de la Chinada ¿No? Creó proyectos Por demás inclusivos O con conceptos Que le puedan gustar A esa región Señores A nadie le gusta Que se la retaquen A huevo A nadie Es que es cierto A nadie le gusta Eso Díganme Le gusta A ustedes les gusta Verá que no Pero Es terrible Entonces Disney ¿Cómo se le ocurre Para su mala suerte Lo hicieron todo mal Teniendo una pésima respuesta Así vamos a poner Chinos sobre chinos Güey Pero ellos han visto Puros chinos Durante 40 años Allí viven Metémosle más chinos Más O sea No Disney No Lleva películas buenas No sé ser buenas Bueno Pero entonces Pues Pues no le pongas chinos Pondremos puros chinos Les van a encantar Son chinos ¿No? Deben gustar a los chinos Y yo decir Tails La costumbre No Disney No Pero si lo hizo Entonces trajo una película De chinos Para que le gustaran Los chinos No wey Eso no les gusta Pero en fin Todo comenzó a fallar Para Disney Desde el estreno de Mulan Wey Live action ¿No? Película que a nadie le gustó Debo decir Que pues uno A dos Tres que les gustó Pero a mí me parece un bodrio descomunal Y que tenía Un montón de elementos chinos Mal incorporados Eran pésimos ¿No? La pinche Patea lanzas Cabrón La peluca mágica ¿No? Que la pinche Corría entre Entre En el Se venía toda la La nieve Cabrón Y ella No le pasaban A todos los demás Chingaban a su madre Pero ella podía escapar De la De la nevada Cabrón O sea No, no, no Terrible Y bueno También la actriz Que se relacionaron También dijo Mentadas de madre O sea No mames O sea Le fue de la chingada Con esto logró Que el público Se pusiera en contra De ellos Y que Disney creía Que esto iba a beneficiarle Salió todo lo contrario No iban mal Pero empezaron Con estas cosas De la inclusión En aquella región Y eso terminó Arruinando todo ¿Por qué? Por lángaros Cabrón Porque lo que querían Es de hacer más dinero Y pensaron Que incluyendo Más elementos De chinos Iban a ser Más aceptadas Sus películas Lo cual se convertiría En más dinero ¿Entiendes? Pero pues no señores Así no funciona Total Aún así Disney Pensó que componer A un personaje Chino De estelar En una película Del cinegráfico Del universo cinematográfico De Marvel Sería suficiente Para ser aceptados Y claro Que sería un total madrazo Un exitazo Este concepto Obvio Nos referimos a Shang-Chi Porque eso es lo que es Es una película Creada para aquella región Con un supervebre Que está ahora dentro Del MCU Y que es chino Cosa que no había antes ¿Y qué pasa? Sorpresa cabrón Resultó Igual Rechazada Igual o peor que Mulan Porque por lo menos Con Mulan pasó Hasta el estreno Todavía con Shang-Chi Todavía no se estrenan Eso sucedió Desde el primer tráiler Pero la gente de allá No es pendeja No es No olvida No es como en otras regiones Que se les olvidan las cosas Como acá en México Se les olvida todo Wey No Allá los chinos No olvidan Tienen buena memoria Y en esa región Dijeron Ah no No la vuelves a aplicar Cabrón Ya me vio un madrazo allí Ya nos chingaste una vez No nos vuelves a chingar Eso fue lo que piensan allá Y tienen toda la razón Es que También no me parece buena idea Lo que está haciendo Disney Eso de tratar de meterte Elementos de tu región A huevo Que aquí no lo hicieron Con Coco Nos trajeron Cosas mexicanas Gringos Y nos las tragamos Cabrón Si Pero los chinos Dijeron ni madres Ellos si dijeron no A la china Dijeron no Y ahora Parece que esto va a seguir Con el resto de películas De Disney Y de Marvel Pero sobre todo Con Eternals Pues la directora Chloe Zhao A pesar de haber nacido En Beijing Nació y fue criada allí Y después se fue No sé dónde Es rechazada Por sus compatriotas Pues que bueno Es que no había vivido en China O sea si nació allí Casió un poquito Pero no vive ahí Desde hace un chingo de tiempo Y ellos Ellos ven eso Como traición Sí Así son Bueno Cada quien Lo ven como una traición Y dicen No ya no es China Huey nació aquí Ya no es China La chinada Huey Pero pues Tiene nuestra sangre No vale Se fue a Estados Unidos Verdad Sí Ya comió hamburguesas Ya no es nuestra sangre Eso es lo que ellos piensan Total Pues la odian Pero bueno Les voy a explicar Más que nada Por qué Todo viene desde Desde que Chloe Zhao Criticó el régimen De la región actual Lo cual hizo Que Pues no mames Fuera súper criticada Sí Sí sabemos que hay conflictos En aquella región Pero Es mejor no decir nada Ni meterse en problemas Pero ella se le ocurrió hacerlo Con la confianza Que tenía un proyecto fuerte Como esta película De Nomadland Que ganó Oscars Y todo Pues ándale pues Que dice esto Inmediata madremente Todos empiezan a quitar Banean el gobierno La película De Nomadland Le quita de todos los cines Y es baneada de la región No la puede ver nadie O sea Está baneada No puede Verla ni digital No puedes verla Ni en cine No puedes nada Como si no existiera Cabrón Y luego Ella la quitan de allá Gana el Oscar ¿No? Dos Oscars ¿No? Y no fue mencionada En ningún lugar De la prensa Allá en China Eso que es China Ella Y le pidieron El gobierno pidió Que no Que nadie le hiciera promoción Ni la mencionaran En serio Y eso fue lo que pasó Nadie la mencionó Nadie le dijo nada Como si no hubiera pasado A pesar de que Bueno Es una compatriota de ellos Pero bueno Ella tenía la culpa también Para decir esas cosas Y entonces Disney se queda así De Madres ¿Para qué la contratamos entonces? Porque ya nos arruinó ¿No? Ya no vamos a poder Llevar la película Por lo que dijo esta mujer Dinero perdido Total Por consiguiente Ambas películas Tienen un destino oscuro En una región Así como también Héctor Campos Pero todo indica Que la misma Disney Ya tomó la decisión De no estrenarlas Es que esto no está claro Yo digo que a lo mejor Los banearon y Disney dijo Yo no quise Pero no es cierto Yo creo que Les avisaron que estaban baneadas Y ya después salió a decir Dicen No, a lo mejor no las voy a llevar ¿No? Como para verse el chingón Así como cuando tu novia te corta Y dices que tú la cortaste Lo mismo Entonces Supuestamente dice que Disney se retiró Para evitarse problemas Esto claro A sabiendas Que esto le Pues no le va a hacer ganar tanto dinero ¿No? Va a perderle ¿No? Más Mucha lana de la que esperaban Porque China Si algo funciona en China Es dinero fácil Así como John Connor Dinero fácil Si Por lo menos Por lo menos Te daría unos 200 millones ¿Entiendes? O sea que si es ganancia 200 Y eso es menos Lo menos Claro Puede llegar a dar hasta 800 O mil millones En China Fácil Porque son muchos Muchos cines Entonces Que no estén esas películas En aquella región Ya se convierte En una pérdida O una ganancia Menor de lo que podrían Haber esperado ¿Entiendes? Ya es pérdida Pero bueno En el canal oficial De cine De China Es decir El CCTV Seats Se mencionaron Los próximos estrenos De la fase 4 De Marvel Así tienen Tienen un propio canal De cine Que nos muestran Lo que viene Pero curiosamente Estas dos películas No fueron incluidas En ese calendario De estrenos O sea Si está todo lo demás De la fase 4 Pero no está Ni Shang-Chi Ni Eternals Lo cual Evidentemente Esto confirmaría Que estas dos producciones No van a llegar A ese país O sea Si ya en el calendario Actualizado No están Pues no van a llegar Así de simple No van a llegar Entonces es como de ¿Por qué diablos? ¿No? Y también puede ser Una explicación Disney dice No pues yo no las voy a lanzar ¿Por qué? Porque pues No las merecen Pero no es cierto Probablemente Haya sucedido Lo siguiente También existe Una regla De control de películas Que llegan a esa región A ese país La cual puede rechazar Deliberadamente Es decir Como le dé su regalada Pinche gana Cualquier proyecto A su merced O sea Lo que ellos quieran Decir esta No por mis waffles Wey ¿Entiendes? Porque así son Es un control Así pues muy cabrón Cierta cantidad De películas al año Pueden ser rechazadas Y ellos tienen Como que Cierta cantidad De cuenta Que siempre dejan espacios Para decir Ah voy a chingar esta ¿No? Cierta cantidad Hay de rechazadas Hay unas que no pueden pasar Hay unas que sí Y tienen un cierto conteo ¿No? Y bueno Al parecer es probable Que hayan seleccionado Estas dos Por los motivos Antes mencionados Por la Chloe Zhao Y por La inclusión excesiva De Shang-Chi ¿No? Ay cabrón No tengo imagen Cabrón Pero bueno Sí Probablemente es lo que Eso haya pasado Definitivamente Entonces ahora sí que No es que Disney Se haya hecho el chingo No No las voy a llevar No se lo merecen Probablemente Sí Disney No wey A huevo Que tú crees que no las iba a querer llevar Porque eso significa dinero Claro que sí Simplemente que no Se las permitieron Es decir Prácticamente fueron baneadas Tal cual Bueno Así que los planes de Disney De querer quedar bien Porque eso es lo que querías Hacer Es Eso de tener tanta inclusión Es como Ah mira Salen chinos también aquí wey Eso es ser Querer ser buen pedo Y te salió mal El pinche Truco Cabrón Te tiro por la culaca Cabrón Todo mal Y bueno Imagínate wey Creó una película Con elementos de ese país Con Shang-Chi Y Eso es un gran esfuerzo Y después Puso una directora Con nacionalidad de allá Para traer a su público Sabía que Esta directora Tenía potencial Muy alto De ganarse el Oscar Y eso sabía Que le iba a beneficiar A Reternals Porque siempre presumen Oh de la ganadora Del Oscar Cabrón Y ellos creían Que esto le iba a ayudar Aún más Y toma la cabrón Que no le resultó Nada bien Así que Esperemos Se replanteen Mejor sus futuros proyectos Ya quedó claro Disney Ya quedó claro En todas partes No nomás aquí En toda la inclusión No debes abusar de esto Ni buscarle Forzar las cosas Porque eso No le gusta a la gente Así de simple No le gusta Creo que Haciendo las normales Haciendo producciones No forzadas Porque esto está forzado Sino Que nazcan De esa manera Que se produzcan De esa manera Sin un Sin ahuevo Eso es lo mejor Porque los otros proyectos Han funcionado bien Pero estos no Porque están forzados Pero bueno Así que los planes de Disney De querer quedar bien Que eso Yo lo había leído Son películas Con elementos de ese país Con Shang-Chi Y la chingada Eso yo lo había leído Ah ¿Sabes qué? Se me brincó la imagen Chingoncísima la trama Pero bueno ¿Ustedes qué opinión al respecto? ¿Creen que Disney Se merece este rechazo? Pues creo que Ahora sí que Lo están castigando Sí Debo decir que Esto es un castigo De parte de ellos Porque Es decir De wey Esto no nos gusta No lo hagas ¿No? Eso es Prácticamente Y bueno Disney deberá aprender esto No tenía por qué Forzarlo tanto ¿Creen que hacen bien Con maneras Estas películas en China? Pues ellos tienen sus ideas Ahora sí que Pues ellos toman la decisión No van a llegar allá En este caso Quien sale perdiendo Es Disney Pero esto ya lo habíamos mencionado Hace Pues hace Días que La idea de ellos Era bloquear Todo lo de Disney Y Al parecer No van a hacerlo Con todo Pero sí empezaron Con estos proyectos Que están muy Muy inclusivos ¿No? Para esa región Entonces ahora sí que Pues ni modo wey A ver qué tal le va Eternals creo que tiene más posibilidades Pero Shang-Chi Desde acá también veo Que hay mucha gente negativa A ver qué tal le va ¿No? Ah ya me acordé Ya acaba de decir Disney Que estas películas Las va a lanzar Después de 45 días Por lo menos Shang-Chi Después de los tonos cines Llega directamente a Disney Plus ¿Por qué? Porque ya está anticipando El fracaso wey ¿Entienden? Ya está anticipando El fracaso Así de simple Así que agárrense Y también eso va a ser También con Eternals Si va a salir la película Y 45 días después De estar en el cine Llegan a Disney Plus Sí Así como tipo HBO Max ¿No? Más que al revés Pero bueno Pues ese es el truco Para salvar esto Así llega más gente A su plataforma Pero en fin Demos su opinión Y le pasemos A la siguiente información Como se habrán En los últimos días Nos hemos enterado De detalles internos Al respecto de la secuela De Capitana Marvel Pues la cual ahora Se pasa a llamar de Marvel ¿No? Porque ya son múltiples Capitanas ¿No? Cosa que De hecho no tiene Muy feliz a Brie Larson ¿No? Pues ya no es más La protagonista del proyecto Y en parte Entiendo que se moleste Porque Yo creo que si Disney la hubiera hecho Así como de Ah sí No te preocupes Van a estar ellas Ahí en la película también Pero No pasa nada No pasa nada Probablemente No creo que le haya dicho No Es que Ellas ahora Son coprotagonistas tuyas No creo Y si lo hizo Se lo dijo De último momento Porque no creo Que haya tenido Mucho tacto Disney Para esto Por eso yo entiendo Quizás la relación De ella Si es que ese es el motivo Porque no lo sabemos A ciencia cierta Pero bueno Brie pensaba Que las otras actrices Como dije Tendrían menos presencia En la secuela Y que sería casi Como cameos Pero cuando lee el guión Sorpresa Se enteró Que estas son Más que importantes Y que incluso Su personaje Había sido reducido Imagínate eso Tú veras Ah voy a grabar Mi nueva película Ya vengo Chingoncísima ¿Qué? Aquí está el guión Brie Sale corriendo la persona A ver lo voy a leer ¿Qué? ¿Cómo es posible? Que a mi lado Caminando Hacen contado Todo querer Así le pasó Como les miguel ¿Cómo es posible? Que me quitaran El estelar Juegos de la chingada Imagínate ella Como encabronada No mames No mames Pues resulta Que se da cuenta De esto Y pues Pues hace berrinche Obvio Es obvio Pues yo también Si no me avisan Cabrón Y dicen Ya ves que De este lado Segundona Pues si está cabrón Y bueno Pero lo peor fue Cuando la actriz Enteró De que piensan Eliminar prácticamente Su personaje Tras esta película Dejando al mando Tanto a Miss Marvel Como a Monica Rambeau Es decir Aca Spectrum Siendo esta última Prácticamente La nueva capitana Marvel Imagínate No mames O sea que no te habían avisado De esto Y sabes que Esta es tu última película Esta es tu última película Con nosotros ¿Qué dijiste perro? Ay yo nomás Cumplo las órdenes De los jefes Cállate ¿Cómo que me estás avisando Ahorita? Si ya vine a grabar Ya hice pilates Y como chingados Me avisas Que es mi última Película Señorita Comprenda Yo solo soy un mandadero Cállate imbécil Maldita sea Yo soy la super heroína Más poderosa Del universo No señoritas Scarlet Witch Cállate Imagínate No ¿Cómo se va a haber puesto? Imagínate ¿Cómo se va a haber puesto El pinche coraje? Al enterarse De esto No mames Porque no la avisaron ¿No? Supuestamente Bueno Es de entender Que la actriz Se pusiera de mal humor Obvio Tras enterarse Que esto Sucede A pesar de que La misma Marvel Ya le había explicado Que esto se debe También al bajo Resedimiento Con el que contó Su personaje Pues sus ventas Son demasiado malas Debo decir Que sí Sus figuras No se venden Y ni nada Se vende De Capitana Marvel Ahí veo las pinches gorras Ahí veo las pinches Toda la ropa Ahí veo todos Los pinches monas Nada se vende Si ella fuera muy querida Como la gente dice O como la gente La defiende ¿Por qué no compran Sus productos? Eso es lo importante ¿No? Porque al final de cuentas Un personaje Se vuelve popular Y es funcional Por las adquisiciones Del público Por su dinero Invertido en el mismo Eso hace popular A un personaje No lo hace Que tengan paginitas De Facebook O que O que digas Que te encanta Eso no lo ayuda No El dinero Es lo que le ayuda Así de simple Es la verdad Y esto no está funcionando Por eso Estas medidas Se está tomando Marvel No es por otro pedo ¿No? Y bueno Pero ahora Nos enteramos De que Brie Larson Ya estaría buscando A otro personaje Superhéroe Por otro lado ¿No? Siendo evidente Que esto sería Con Warner ¿Quién más tiene Superhéroes cabrón? Pues nadie Warner Y es que al parecer La actriz No se va a quedar Con los brazos cruzados ¿No? Tras que ya la congelen O la Pues sí Lo que van a hacer Porque el personaje De la capitana Marvel No va a desaparecer Se va a ir Pues a la chingada Yo creo Un lugar muy lejos Y pues no volverá A salir pronto Pues en ese tiempo Brie puede trabajar En otra cosa Claro que sí Y ya está buscando Es decir que No está perdiendo el tiempo Porque ya sabe O bueno Más bien su agente Debe ser El que sabe Que estos proyectos Pues llevan un poco De tiempo De preparación Tiene que hacer Con mucha antelación Entonces desde Ya está buscando Aunque todavía No la corran O no la congelen Ya está buscando ¿No? Y bueno Se dice que la actriz Ya estaría moviendo Sus influencias Para conseguir Otro papel importante Y demostrarle a Marvel De lo que se está perdiendo Mira perro Te pierdes De todo este cuerpazo Y todo esto Te pierdes Con ella ¿No? Tras no utilizarla Como se debe Porque así les va a decir Mira ¿Ves esto? Te lo perdiste Así les va a decir ¿No? Mencionándose que la actriz Está más que molesta Bueno Pues yo Pues si lo entiendo Digo No 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 justifico Que se comporte mal Con las demás personas ¿No? Que eso sí está culero Pero sí entiendo A lo mejor su reacción Si no te avisan Como se debe O con el tiempo Con tal Y te ponen a filmar Y tú ni siquiera sabías ¿No? Ahora sí que sí Es como de Eso sí está medio cabrón Debo decirlo Y eso Es normal en Marvel Debo decirlo Porque no sería El primer caso Que escucho Al que le hacen esto Porque pasó con el otro ¿Se acuerdan? Que era War Machine Le aplicaron la misma Sí A este también Al otro Que era Hulk ¿Cómo se llama el mamoncísimo este? Edward Norton Le aplicaron la misma Entonces Esto No es nuevo en Marvel Esto suele pasar Y bueno No se sabe Si ya tuvo alguna reunión Con Warner Esto es una Información chismorrona Que salió O si tuvo También reuniones Con alguna otra compañía Para este nuevo personaje Que está buscando Pero sin duda Está más que decidida Continuar En la popularidad Porque eso es lo que Ella quiere Ella sabe que los superiores Son populares Y por ende Está buscando algo De este tipo ¿No? Un personaje llamativo Para el público Generacional De esta generación ¿No? Así que Está en eso ¿No? Ahora sí que quiere estar Todavía en el gusto Del público Aunque a ella No le funcionó Como se esperaba ¿No? Este personaje De la capitana Pero quizás En otro A lo mejor Funciona mejor Ya veremos ¿No? Es que la actitud No sé si es la actitud De ella O era el personaje Como le pidieron Que lo realizara Ella Al parecer Está culpando Al personaje De tener esa actitud Mamona Y ella dice No ser así Pero pues yo veo Que la gente Y los comentarios Recuerden En las entrevistas Que su comportamiento También no era muy bueno ¿No? Si era un comportamiento Así como de Ay caíme bien ¿No? Entonces Si de mamila Entonces Pues ella culpa El personaje Pero yo veo Otra cosa Pero bueno Ahora sí que Pues ustedes Díganme su opinión Pero bueno Eso sí Por ahora Tendrá que aguantarse Y cumplir con su contrato Mencionándose De que está siendo complicado Trabajar con ella Pues claro Por su mala actitud Sobre todo Con las otras actrices Lo cual debemos decir No es muy profesional Porque Pues ellas no tienen la culpa Si tú tienes broncas Con la compañía Ve y habla con la compañía Pero tampoco Tampoco puedes reclamar Porque tienes un contrato Te chingas La ley de Herodes O te chingas O te jodes Eso es en un contrato A ver Pero Marvel Disney También debemos recordar No le gustan Estos comportamientos Ya ven lo que pasó Con esta otra actriz Con esta Con Cara Dune ¿No? O sea De repente Fue algo muy ligero Y ve Chingada ¿No? Entonces ahora sí que Y eso ha pasado Con muchos otros actores También dentro De Disney y Marvel Ellos no soportan Ni berrinchitos Ni Ni malos humores Ni estas cosas Porque la verdad Son innecesarios Debes de ser profesional ¿No? Y te chingas ¿No? O te aguantas O lo que quieras Entonces ya Pues así ¿Qué me ven perros? ¿Qué? Señorita Pero es que está embarrada Así como Así me gusta Mira Me embarró la jeta Mira me embarró toda Sangro verde Porque soy de sangre azul Y ustedes no Perras Señorita No nos ofenda Cállense perras Maldita Imagínate Frick Larson Así No mames En cabrón Pero ustedes ¿Qué opinan? ¿Creen que pueda conseguir Otro personaje? Yo creo que sí Miren Tiene dinero Es rica Tiene un buen agente Está joven No es una mujer Muy grande Entonces sí Sí puede hacerlo ¿Creen que es justo Lo que le hace Marvel a Larson? Pues es que Ya lo vi Ya esto ya pasado Antes Esto no es nuevo Esto ya ha pasado Cuando un actor No compra expectativas De ventas CTC Lo que sea A la chingada Así es Y si se comporta mal Más rápido se va A la chingada Y parece que eso Está pasando con ella Porque no está Haciendo fácil Su transcurso Por esto Así malditos perros Pinche Marvel Primero dijiste Que me querías Me utilizaste Y ahora Me mandaste a la chingada Ni que fuera Una pinche rata ¿Qué haces Señorita Abril Larson Cállense Estoy encabronadísima Es que loca Pero bueno No se me hace Tampoco justo Pero Pues bueno Así pasó Ahora sí ¿Qué haces? Pues sí Si no vende monos Pues de modo Que la siga usando Señorita Si no vende monos Pues qué quiere que haga Y no funcionó No conecta con el público Por sus actitudes ¿Qué quiere que haga? Ahora sí ¿Qué? Ahora sí Con lo que tú predicas Es lo que obtienes No eso es Esa es la respuesta Si tú predicas Buena onda Buen pedo Y te cae bien Todo el mundo Y estás así Pues te va a llegar Todo ese público Pero si tú estás Predicando con cosas Que no le gustan a la gente Pues qué esperabas ¿No? Pero bueno Aquí termina esta vida Muchachos Me gustaría saber su opinión A respecto de lo Comentado aquí Del chismorreo Díganme qué opinan De Lana Tanja Taylor-Joy De The Bad Girl Qué opinan del Beto De Este De las películas De Shang-Chi y Eternals Y qué opinan De que ya está Buscando chamba nueva La señorita Pues está bien ¿Para qué se espera? ¿No? Digo Si ya sabe Qué va a pasar Pues no pierda el tiempo Pues sí Ustedes díganme su opinión Ya saben aquí En los respectivos Comentarios Y si están Si no están suscritos Pues la señorita No se les va a aparecer Si no se suscriben Así que suscríbanse Para que se les aparezca Y les jale La jalea No es cierto Los activan la campanita Para que les lleguen Todos los avisos De los contenidos Que suban en este canal Recuerden que videos Todos los días De distintas cosas Como este informativo Alguna especial de reseña Alguna tococilla Siempre cosas diferentes De la mañana Tarde o de la noche Para que tengas Tu campana activada Si no te habías De todas maneras Métanse al canal Para que no se pierdan Absolutamente Pues de nada Muchas gracias por darle Y muchas gracias Por compartir este videito Si te gustó Ayuda dándole like Compártelo con los amigos Los primeros vecinos Los compañeros del trabajo En la escuela En el Facebook Whatsapp Instagram En el grupo de la tanda Donde sea Eso ayuda mucho Más gente va a conocer Esta información Y van a conocer Este canal y comunidad Y se van a sumar Cosa que si les agradece Ya estamos cerca En el Facebook En el Twitter En el Twitch Y en el Instagram En el Buya Y próximamente en TikTok Como Crédito Oficial Si, síganme en todas partes Van a encontrar siempre Noticias, tales, regalitos Regalos de paz Para permanirse anticipadas Y mucha cosa más Así que síganme En las redes sociales No me falta agradecerle Los que apoyan siempre A este canal Para que siga asistiendo A los que hacen sus donaciones En los en vivos Los que apoyan en Patreon Los que apoyan en Paypal O los que están comprando Algún producto Como el chingosísimo De Tails Crack ¿Verdad Tails? Claro que sí Cómprame en este momento Estoy muy barato 350 pesos en cueros 450 con ropita Y si quieres Ropitas adicionales Salen en 100 pesitos Me puedes pedir ya A ventascritica ArrobaGmail.com Porque si no Te vas a morir Tails, no No le digas eso Está feo Bueno No se van a morir Pero no serán felices Porque yo entrego La felicidad eterna Sí muchachos Si tú me tienes contigo No sufrirás Sí, tendrás una vida excelente Saldrás de ese charco Humilde En el que estás viviendo ¿Humilde? Terrible pues Charco terrible Como me llama Marimar Charco cogeyendo Entonces sí Si tú me tienes contigo Tu vida cambiará para siempre Tendrás mucha felicidad Serás próspero Tendrás de todo Próspero y bella Quiero ser próspero y bello Quiero tener 30 Tails Deja de decirlo La frase de Quisiera tener 30 Sí, esto ¿Te gusta la película? Sí, me encanta Es buenísima Y sí Entonces Rápido Corran a pedir Ya Agarren el bolso a la abuela No se va a dar cuenta We Y Tails No Y si no se va a dar cuenta Ay, ¿tú qué se va a contar todo? Tails Deja de estar diciendo barbaridades Ya mejor vete Tú vas a decirle nada más Sí Recuerden Hulu Solo tienes uno No hay repuesto Para De todos modos Cuídalo Porque no hay repuesto Si te lo ponchan Es como la llanta Tails Es como una llanta Sí Si te la pon Ya vale madre Entonces no Cuidadito Que les pongan cremito Para que les patine Tails No Ya Vete Deja de estar diciendo tus desperadas Vete ya Bueno Ya me voy Pues cuídenselo mucho Lávenselo Y Chupen a peños Ya está más o menos Tails Y bueno recuerden que tenemos playeras De muchos Este Modelos diferentes También tenemos Bien nuevos modelos por cierto Colores Y de 40 tamaños De chico Hasta 3XL Así que pueden pedir ya En ventascritica Arroba gmail.com Más falta la opción De los miembros del canal Esto cuesta desde 19 pesos 49 pesos Hay una opción De 200 Y una opción De que se llama Ultra Instinto Cuesta 4.99 Te regala dos códigos de entrada De consolas Y un servidor especial En la excepción De los miembros Ultra Instinto Sí Durante Todo el tiempo Que estás de ese nivel Todos aparecen De todas maneras aquí Recuerden que tienes Este Videos exclusivos Que están en la excepción De los en vivos Tienes insignias Que cambian del mes Y emoticons especiales Así es Estos emoticons Los puedes usar Durante los en vivos Tienes details Y muchas cosas más Y también en los en vivos Tu nombre resalta en verde Lo cual ayuda a que sea Más fácil Que yo pueda saludarte O si me quieres preguntar algo Es mucho más sencillo Vengan a los en vivos En la semana son 11.30 de la noche Viernes y sábados 12 horas o 13 Domingos a las 8 O las 9 Así que los veo algún día De estos Los domingos Estamos haciendo Tianguis virtual Y contando algunas historias Y cosillas así Así que los veo algún día Estos en los en vivos Para poder continuar Con todos ustedes Que juegan a parte De esta chingosísima Pues comunidad Y bueno Si ustedes quieren ayudar Este canal de alguna manera Y no tienes ni un peso Ni nada No te preocupes Puedes ayudar No te cuesta nada Puedes ver estos videos completos Y dar tu like Compartirlos No los descarguen nunca De manera ilegal Eso no nos ayuda De hecho nos perjudica Porque vivimos de las vistas Y de los comerciales Que les salen Esos comerciales Son los que nos ayudan a existir Si nadie nos da dinero Para hacer esto De ahí viene toda lana El billete La feria El presupuesto El money Como le quieran decir Para seguir haciendo videos Así que gracias Por ver siempre Todo en la plataforma oficial Ya sea desde Tu teléfono Tu laptop No desde tu teléfono En la aplicación oficial O desde tu laptop En la página oficial de YouTube ¿No? Así que Pues muchas gracias Por su apoyo Y bueno Le agradezco A tu vieja Ramón Dorio Fernández Castillo El primo Juancho Rafa Man Y Miguel Gómez Gracias por apoyar En el nivel más alto De suscripción Del canal ¿Verdad Tales? Claro que sí Besos en el ciclo centro Pero bueno Aquí termina el videíto Me gustaría saber su opinión Y nos vemos Hasta la próxima Entregada Presenta Barrage Well done Show's mercy Excellence Outstanding Presenta Barrage